Bueno, nosotros tenemos que abrir y tenemos que exigir también, o sea, nosotros también nos sumamos a que esto sea totalmente transparente, a nosotros venimos aquí y no vamos a permitir que nos vayan a robar un tan solo diputado. Así respondía el presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Ernesto Castro, a las murmuraciones de la oposición sobre los resultados de las elecciones de este 4 de febrero en El Salvador. Lo que más transparencia hay es que abramos las cajas y contemos con los votos, así que con todos los partidos políticos ahí presentes, con la comunidad internacional, con ustedes amigos de la prensa, con todos los observadores también, tanto nacionales como internacionales, o sea, yo creo que eso es lo más transparente que puede haber ahorita, o sea. Todo indica que Nuevas Ideas obtuvo 58 diputados de los 60 escaños disputados, además de obtener la presidencia y vicepresidencia. Esto es parte del discurso de victoria del presidente Nayib Bukele. Pueden llamarla como quieran, pero no se llama democracia, porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos, los amamos y los respetamos. No les pedimos nada, no les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional, no les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. El escrutinio o conteo oficial final aún no ocurre, pero los resultados están más claros que el agua, a pesar de que se quiera tapar el sol con un dedo, pendientes de la situación. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino les informo a Osmin Rodríguez. Respeto, nosotros lo respetamos a ustedes, respetamos su monarquía hereditaria, la respetamos, pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Y dije al amigo español por poner un ejemplo, pero explica para todos los países del mundo.